Dicen que Miami es el paraíso de las compras, pero con una agenda tan apretada entre el trabajo, la vida personal y frente a la amplia oferta de marcas y estilos, hacer compras pareciera una tarea sin fin. Por eso se han vuelto tan populares los personal shoppers, para quienes tienen poco tiempo, quieren maximizar su presupuesto, pero también siempre lucir radiantes y al día en su imagen. Y para ello estamos hoy con Sara Rivera, nuestra experta y asesora de imagen y también personal shopper de muchas personas que vienen de América Latina, Miami. Y nos vamos con ella y con Michelle para saber cómo es un día de compras en Miami de la mano de un personal shopper. Lo primero que se debe hacer es un estudio de estilismo. En ese estudio de estilismo nosotros miramos cuál es la morfología del cliente, es decir, su tipo de cuerpo. Luego de esto hacemos un estudio de color, lo que es colorimetría, para mirar su temperatura. Y en eso definimos qué prendas le quedan bien y qué colores. Hay que mirar cómo es su trabajo, su vida social, cómo se incluye en este cuestionario. Y después de esto definimos qué tiendas son las más apropiadas para el cliente. Lo que pasa es que el color no te favorece en este tono. Bueno, a Michelle le vamos a buscar un total look, vestido formal, no muy corto, no debe ser corto porque es un evento que es un coctel de día. Esto nos indica que no debe ser un vestido corto. Y vamos a trabajar sobre colores naranjas, que es el que le queda bien a ella. También los blancos, blancos viejos, blancos rotos, le queda muy bien. Vamos a contrastar con el calzado y con los complementos. Ella es este color, ella es otoño suave. El otoño suave es un tono de piel que le favorecen los naranjas, los terracotas, fucsia, rosados. Nos favorece los blancos, blancos rotos, blancos viejos. Si tú miras, es totalmente armonioso con su color de cabello, con su color de piel, con su figura. Eso es lo que estamos buscando con una prenda. En cuanto a bolsos, esta es una buena opción. Es elegante, es tipo sobre para el día. El color es perfecto para ti y nos contrasta bellísimo con el traje que ella ha llevado. Bueno, esta es otra opción que sirve para un almuerzo en el día, colocando unos zapatos clásicos, un maquillaje clásico. Y para la noche, la misma opción, recogiendo su cabello con un tono un poco más fuerte de maquillaje. Y unas sandalias como esta que nos marcan la diferencia entre el día y la noche, queda perfecto para la noche. El bolso combina perfecto, nos da el mismo tono del vestido, nos da ese brillo que necesitamos. Es bolso perfecto para el día y nos combina perfecto con los zapatos. Y así termina un día de compras con un personal shopper. Michelle se va con un look apropiado para un evento social de día que en pocos minutos se convierte en el atuendo perfecto para la noche. Lo que yo recomiendo siempre son los fondos de Armani, que son las prendas básicas. Y las fondos de Armani combinados entre sí, sacamos ya lo que son los outfit, pues también los zapatos, el maquillaje. Pero si tú trabajas en una oficina, lo indicado es usar zapatos solar, lo indicado es utilizar trajes de falda o de pantalón. Si tú eres de pierna gruesa, debes de buscar pantalones rectos. Si tú eres de pierna delgada, puedes utilizar zapatos pantalones o como asistir. Los colores dependen mucho, tu color de cabello, tu color de piel, en qué colores vas a usar. Una persona que no sabe cuál es su colorimetría, más o menos frente a un espejo puede mirar qué color le contrasta. Al colocárselo en el cuello, qué color le da brillo y qué color le da la opaca. Y allí más o menos define qué es con los colores que le quedan bien.